Música 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 Inazuma Eleven Inazuma Eleven Inazuma Sea un campeón Inazuma Eleven Muy buenas a todos, soy Gabyland Y bienvenidos al canal de Gabyland Donde te suscribas al canal, si te ha gustado Bueno chicos, bienvenidos al comienzo Esta nueva serie, perdón por no subirlo a las 4 Este video se va a subir a las 8 y media Bueno, hoy comenzamos la nueva serie Comienzan la nueva aventura Y nos trasladamos a Nintendo DS La otra consola de Nintendo Gracias por el apoyo de los factores que nos suman Eleven de Nintendo Wii Así que bueno chicos, vamos a comenzar esta nueva historia Este nuevo juego Y bueno, nuevo Bueno, que nos trae el L25 Y vamos a darle a nueva partida Vamos a hacer nuestra partida Escribe un nombre para el archivo de guardada El nombre aparecerán en modo muy chicoado Vale, muchas gracias Vamos a ponernos Y... Zuma 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 aparecen en el mismo no han sido creados con la intención de representar los del mundo es real las hipertécnicas y los entrenamientos especiales que aparecen en este juego no son reales no a través de desimitarlos imagínate a un japonés haciendo un tornado de fuego dando 7 volterezas para hacer un tornado de fuego le prende llamas a y balón bueno dejamos con la cinemática ahí está todo super contento con su nintendo ds bueno como vamos a poder jugar siendo tan pocos solo por ser el equipo de fútbol tenemos que estar siempre dándole al balón que rollo vamos a quedarnos a ver la red nos tienen muchas ganas eh pero chicos queréis jugar al fútbol verdad se buscan jugadores ¿por qué Mark se flipa tanto él solo? a lo mejor ha comido algo raro vete tú a saber parece que no están con la idea de jugar al fútbol están en el equipo de fútbol pero no quieren jugar si no sirve ser un equipo de fútbol si no podemos perder el campo bueno se comenta que quieren cargarse al equipo ya da igual lo vamos a acabar desapareciendo ya está Kevin Dragonfly muy bien muy bien que no estáis a no de que comience la serie área de la caseta no podemos seguir así ir a entrenar aunque vaya celos ojalá hoy el campo esté libre voy a estar en vistazo objetivo del campo a entrenar así que bueno le damos chiquita bueno vamos a ver como es el menú el menú está aquí en esta mochilita aquí podemos guardar vamos a guardar la partida guardamos el ratón no apaguen la consola me traigan la tarjeta de juego pero bueno que podemos guardar aquí dándole a Xavestate le damos aquí y se han guardado los datos genial muy bien damos a B y Xaveno así que voy a quitar el ratón por aquí y bueno el palito táctil va a ser el ratón ahí está espera a dónde vas con esa prisa deja que te enseña cómo funcionan las cosas en un instituto de Raimond bueno ya sabéis que el primer episodio es un poco explicar los controles y todo eso que se puede hacer un poco pesado pero bueno para eso estoy yo para comentarlo y hacerlo menos pesado lo primero que tienes que aprender es para qué sirve el botón B y lo mantienes pulsado y mientras te desplazas correrá mucho más rápido vale maravillas cuando crees que no vas a llegar a clase a tiempo para modificar la función del botón B abre el menú con el botón X entra en el apartado de recursos y luego un ajuste dentro del menú también encontrarás la opción guardada que sirve para registrar lo que haya sido haciendo en el insti utiliza esta opción cuando quieras tomarte un descansillo que no que no te viene más a verlo de verdad no te vives de pasar a saludarme cada vez que me veas no te preocupes Willy lo tengo en cuenta tengo consejos muy buenos que darte gracias Willy nos vamos bueno vamos a ir al campo a entrenar aquí está el campo de un instituto Raimond de tierra aquí tenéis el símbolo del instituto Raimond no vamos a ir para abajo ¿estara libre el campo? pues no se sabe tío no se sabe menos mal hoy parece que uno al mayo quizá por fin pueda entrenar como es debido y ahí está Nazan hola Mar estoy siempre entrenando eh no cambiarás Nazan estás haciendo futi oye que suerte muchos de los nuevos se han apuntado a tu club ya te digo ya hay bastantes que corren mucho no puedo dormirme en los laureles por cierto hoy también estás solo quieres que te doy unos pases como saliamos a hacer de verdad gracias Nazan eres de gran ayuda hey que pasa aquí oh ahí está Mar exclamación y vienen cuatro más esos quienes se van T-Stake el club de alitismo y el fútbol entrenando juntos que cosa más rara que va a ser el club de fútbol si no no tiene ni un solo miembro que se tome las cosas en serio y como no puedo entrenar solo le ha pedido a gente de este club que juega con ellos eh también puedo entrenar solo tengo un cuaderno de entrenamientos especiales mi abuelo escribió no hay muchos trucos con los que uno puede mejorar jajaja pero que dice este tío no hay nada te inspiro como no te muevas la vamos a tener ahí va me ha empujado aaaah que hace te vuelve en el balón si lo quieres de vuelta trata de quitármelo capitán de los mantas oigo que atreves a decírmelo otra vez vamos a ver si eres realmente si realmente soy tan malo como dice bueno 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 como se ponen las cosas no lo te veis tan a pecho mal si vas a enfrentarte contra esta gente cuenta conmigo que grande el masam mal dice masam mal pues ayudamos gracias chicos ya somos cuatro preparados bueno pues vamos a ver saca el lapiz sacamos el lapiz que en mi caso va a ser el raton pa chanquilla robale el balón al equipo de la y vamos a ver tu luis de lupi asi que bueno lo que vamos a hacer es mover un poquito esto ahora me coloco el raton de manera que pueda mover bien la camara aqui vamos a coloco uy no 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 mierda aqui perdoname perdoname que me equivoca el boton me cago te lo juro que me cago digo ya la cago primer fail vale vamos a ponernos aqui y vamos a empezar cuando quieran estos hombres estas demasiado cerca del balón asi guia vale el lapiz muy bien esto ya me lo se muy bien bueno pues vamos a movernos pero para que os pongo delante si os volveis para atras bueno ahi va mar ahi va nasan ahi vamos muy buena esa vamos a hacerle una cegada muy rica de omatón uy me bloquea uno y ahi esta omatón que le quita el balón y ah que amado muy bien vamos a robar el balón al equipo de rilay y nos da nuestra experiencia los dos todos suben del nivel a nivel 2 muy bien amistad puntos de pasión 65 genial las cosas pintan bien en el momento paso las fotos porque tiene mas algo de spoiler vale uuuh ya me he cansado de abusar de virrioso el club de rugby se queda hoy con el campo arreando que jolumio ahora me entero de que al fútbol se puede jugar solo vuelve a tu casa y talaca y ponte a jugar con tus amiguitos maldicio no puedo dejar que hablas si del equipo ahí viene masan tranquilizate mas parece que es verdad que tengo un de campo reservado da mucha rabia pero no debemos armar mas jaleas tenemos todas las de perder mas uy exidia hazle caso a masan como pase algo será muy difícil que nos vuelvan a dejar de ser de campo anda que es la gerenta salida chena que bien eh sois unos patanes pero tenéis una chica mona que cure de vosotros venga salid de aquí pitando no nos estáis dejando entrenadas que hay mar cabriano ahí están mar 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 sal y silvia esta bien mar perdona pero tenemos que volver a entrenar claro si esta vez te has robado tiempo nasan tanto tiempo nasan arriba cesandemos mas si ahí lo hice de ganado y se va nasan a hacer puto inquieto y club de atletismo hoy tampoco puedo usar el campo a utilizar aunque no podria entrenar maquillo suelo tendre que ir a puestas al terreno de juego no se me ocurre que la cosa no no pongas esa cara cuando de mas les entren ganas de jugar podremos usar el campo utilizado de nuevo entonces practicaremos las tecnicas de este cuaderno y nos haremos muy buenos y luego participaremos en el football frontier el torneo nacional que todos quieren jugar hoy estamos el football frontier torneo nacional de japón el mas famoso el mejor el gran torneo de football que se disputa ahí cada año todos los años mejor dicho ganaremos el torneo nos proclamaremos proclamaremos campeones del país esas misiones hagamos de adirar ese sueño mar bueno vale bueno ya sabeis que el equipo esta incompleto no? bueno ya esta mar se va a hacer su entrenamiento diario que se va a hacer chico? estas bien? si estoy bien si tienes ese sueño oye no será Axel por la suena? Axel? creo que es un delantero famoso que ha jugado el football frontier dicen que es formidable que estas haciendo aquí? será que no hay dos lideranos que lo hice? de verdad? crees que no lo miro es el equipo de fútbol? la verdad es que no lo se pero bastaria con preguntarle seria genial alguien que ha jugado el football frontier se esta bueno con usted jajaja se te ve muy contento Mark tengo que estar aquí entre los del equipo cuando hayes oye señor pues bueno eeeh Mark uy viene alguien pidiendo algo no? ese es Steve Steve? me llamo Winter Singh dice que nos reunamos todos en la caseta y que tiene algo importante que anunciar uy pues nada que no será que quiere decirnos que ese chico se apunta al club? ojalá Mark ojalá ojalá puede que si pero pero ee? ese lo que quiere decirnos es que el club va desaparecer que va a ser eso? que te quería decirnos que ya bueno vamos a la caseta del club y vemos de que se trata bien me parece bien buena idea muchas ideas si bien bueno chicos pues vamos a la caseta del club la verdad es que vaya hecho vale aquí hemos vivido algo muy interesante con hemos encontrado con un chico con el pelo puntiagudo que yo que bueno que voy a hacer como si fuera tonto y nunca he visto la serie vale? asi que bueno chicos y antes de nada deciros que habéis escuchado un poco las voces de los diálogos un poco así rayadas que a veces iban bien bueno es cosa del emulador vale? yo no tengo ningún problema asi que bueno mas adable nos metemos por aqui para ir a la caseta del club vale aqui estamos ahi esta la marca hay una chica mirando ahi quien sera? eh? que dia saigo? no nada solo estaba mirando me llamaba la atencion que tuvierais todo tan sucio gracias guapa venga a saber quien es esa chica si era y esa chica? no la conoces mas? era nely raymond la presidenta del consejo de estudiantes tambien es la hija del presidente de la junta escolar se dice que es ella quien gestiona el instituto que le traería por el club de fútbol no me preocupa pero lo primero es el costado que tengo que decirnos guuntership bueno entro muy rapido bueno pues vamos a meternos en la caseta vamos a ver ya que nos tienes que contar este seguro que guuntership no tiene nada bueno que decirnos querra que limpiemos el club o algo asi ya esta aqui bueno bueno se reunen todos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 7 en total muy bien parece que estamos todos tengo algo que comunicar bueno cérebro nos hemos organizado un partido amistoso para dentro de una semana eh? y que equipo esta tan desesperado como para querer enfrentarse a nosotros? nosotros? la royal academy no es fantástico? la royal? estamos hablando del instituto con el mejor equipo del pais? ahi ahi teneis la royal academy los que llevan 40 años ganando el torneo nacional flipas el fútbol frente es ganándolo 40 años pero si solo somos 7 y no tenemos ni equipo para jugar contra ellos tambien si os faltan jugadores solo tened que resultarles antes de ida del partido sabéis que si no conseguís ganar el club de fútbol y pasará mejor vida que? nos dejais sin club? si asi lo han decidido tantos directos como el presidente de la junta escolar no se reserva de campo asi que ahí se ha preparado si tuvierais que jugar contra la royal ital y como estáis ahora el vehiculo podría ser inmenso ese era todo cuanto tenia que comunicar bueno se ha sido claro y directo no? que? que vamos a hacer? en no se que nos hemos perdido en que no se que nos hemos metido asi que el club se va a pique bueno algun dia tendria que pasar pero que estais diciendo? no no permitire que acaben con el club por fin tenemos el campo a nuestra disposicion encontrar 10 jugadores y sorprenderemos a la royal este tio se alegra por todo eh? quien va a querer un el site plus a esta altura de la pelicula? es verdad al que no te das cuenta capitán? es que no te das cuenta? no seais asi llevamos mucho tiempo sin jugar un partido es que no estais contentos? no podemos testarles sabiendo el ridiculo que vamos a hacer no tirais la playa antes de tiempo necesitar el partido no se decide sin haberlo jugado pero necesitamos 4 mas dare con ellos y pincharemos plantaremos cara a la royal muy bien no se porque peor es va pues parece que vamos a ir a buscar 4 jugadores y hay que ver que el principal objetivo conociendo la masquilla episodio 1 llega la royal 1 primer objetivo es este chico que hemos visto Ashley Blair no? de que a blanca jugar en el torneo fútbol front y el delantero a todo esto a saber por dónde es para Ashley ahora? confiamos en que aún no estén en el instituto vamos a preguntar si alguien lo ha visto ah! por cierto mas has visto el fútblog? fútblog? es una especie de diario personal que llevo en mi móvil que todo el que quiera puede leer anda que puesta ya esta voy a escribir en una entrada para que? vale ahí aparece me hemos visto esa es la señal de que he actualizado el blog muy bien esa es la humildad de vez en cuando que hubiera un montón de cosas sobre el equipo el fútblog puede consultarse desde el apartado DATES DEL MENU cuando tengas dudas sobre que hacer lee el fútblog bueno mal vamos a buscar a Ashley va nos ha puesto ya el objetivo que es buscar a Ashley bueno preguntar a la gente mas que nada asi que vamos a darle a datos y aquí nos metemos en fútblog primera entrada para ir escribiendo todo el contenido que se me ocurre relacionado con nuestro equipo de fútbol no olvidéis de leerme ahí esta por blog sin fin cuando apoyas vemos y ahí aparece la guapa de Sylvia que parece que es mi fiel amiga vamos a guardar la partida estan asi guardando llevamos cuanto llevamos ya? 14 minutos un taco muy bien vamos a preguntar a la gente holi a Ashley ahhh el chico nuevo antes lo he visto antes lo he visto hacia el sur hacia el sur asi que vamos para abajo preguntemos holi a Ashley te refieres a ese con pelos de pincho caído hacia la puerta trasera? mmm puerta trasera mira mira un cofre tendréis que utilizar la principal Ashley a Ashley ya se ha ido bueno de momento dirijamonos a la puerta principal bueno asi ya que veo que que es lo mejor no mas vamos a meternos por aqui me gusta ir por el caminito no? asi se hace todo mas entretenido me gusta me gusta no quiero pisar el césped de este instituto tan bonito no? el instituto Raymond parece que Ashley se ha ido puede que ya no lo veamos hoy tenemos que esperar hasta mañana no me quedo nada tranquilo miraros por alli donde es alli? ya se por que no vienes conmigo? será divertido eh? pero a donde quieres ir mas? no es verdad no te preocupes de momento vayamos hacia la puerta principal vale vamos a ir a la torre que tendremos que salir por la puerta principal y claramente eh chiqui bueno te hablamos has encontrado a Ashley? no no lo que pasa por preocuparte es muy majo por tu parte hasta hacer el day clip de rugby gilipolla y la niebla y después ya estoy también tu par y les irá el mapa ah sí si perdon vale le damos a las torres y nos vamos directitos para la platica de pasión por este molesta atención a la animación que bueno tio muy bueno ¿Cómo se nota que este juego le ha traído Level 5, tío? La misma compañía que trajo el Profesor Lighton, ¿no? El Profesor Lighton es de Level 5 y la verdad es que en cuanto a diálogo, si todo eso, la historia lo están haciendo, no lo están haciendo igual que el anime, pero lo están haciendo a su manera, ¿no? Espero que vaya todo en la misma línea de tiempo, la verdad es que es lo que hace entretener el juego, ¿no? Que no es lo mismo, ¿sabes? Bueno, no sé si me explico, sino que haces tu propia historia, la verdad sí que está bastante bien y tienes la oportunidad de recrear esos partidazos que hayan en la misma, y eso es muy bonito. Y bueno, más, bien nuestro destino es la torre de aquí delante, la torre, ¿hay algo allí? Tú venís y ya verás. A ver, a ver, vamos a la torre. Bueno, antes de nada me gustaría mirar por todos lados porque ya sabéis, esto no era un gancho, ¿no? Mira, este de aquí nos va a venir bien en el futuro, un gatito, creo que quiero buscar el cofre, por si acaso, porque los cofres ya sabéis que nos van a valer para conseguir muchos objetos que nos van a venir bien en los partidos o incluso, mira, este de aquí son los puntos de pasión, ¿vale? vamos a gastar puntos de pasión en ese partido contra los del equipo de, uy, que parejita más monos. Estos ojos son más bellos que el atardecer. ¿Qué miras? No es córdia. Ay, lo siento. Ay. Ay. Metiendo las narices donde no nos llaman, ¿no? Pero mira, qué bonito, eh, lo que le ha dicho, es más bonito que el atardecer. Bueno, vas a subir aquí. A ver, por aquí se puede subir, vamos, ven conmigo. Bueno, pues vamos, estas son las escaleras. Ala. ¿Qué tal? Las vistas molan, eh. Bueno, el cuaderno de entrenamientos especiales, pone que este era el lugar favorito de mi abuelo la dice. ¿Ah, sí? Y ese cuaderno que lleva siempre encima, ¿qué es, exactamente? Son notas que me dejó mi abuelo. Aquí están detalladas unas rutinas de entrenamiento especiales, en ellas se aprecia todo su cariño por el fútbol, y te enseñaré algo, cuaderno de entrenamiento especiales de David, mira esto, hola, como mola, no se que, para detener todos los tiros, y por último, concentra tu energía, y allá parece, como, mal que van diciendo, mola, hacer el pino y dar 100 vueltas al campo, con tan celo en las puertas de los dedos, esto es el poder imbatible, con el que se puede parar incluso un camión, la mano celestial, ves porque te dije que podía entrenarme yo solo, con esto me apaño, la mano celestial, y, como puedes entender esa letra, yo no puedo leer el que pone, pero, que haya escrito algo así, ese cuaderno es alesinante, menudo abuelo tiene, jugaste al fútbol con él, no, cuando me mando, así, mi abuelo ya había muerto, creo que este cuaderno me lo ha enviado él desde el cielo, según pone aquí, cuando mi abuelo estaba preocupado por algo, del equipo, venía a este lugar, así que yo también vengo aquí, cuando estoy preocupado por algo, por eso este lugar es especialmente significativo para ti, ¿sí? te juro que tu pasión por el público y acabará mandando tus frutos, con arte puede que el partido contra las rojas y academy sea aún más emocionante si cabe, gracias Silvia, madre que va a poder contar contigo, de eso debería decirlo yo, bueno, habrá que volver a casa, está oscuro siendo, bueno, pues, tenemos un nuevo objetivo que es volver a casa, sobre plataformas, vuelve a casa, se ha parado la música, y vienen a nuestros dos, ¡Anda! ¡Eh! ¡No te dan rápido, parejita! ¡Uy! ¿Qué haces los dos chuelos en el parque a estas horas? ¡Qué envidia me dais! ¡Ah! ¿Algún problema? ¡Déjanos pasar, anda! ¿Eh? ¿Has dicho algo? No te he oído. ¡Déjanos pasar! ¿Quién deje pasar, dice? ¡Va a dejar paso, quien yo me saa! ¡Oh! ¡Dale duro! ¡Pobre mal! Ahí está ese chico que hemos visto antes, de pelopincho. Toquecita y balón. ¡Uff! ¡Mirad a la que chino! ¡Woohoohoohoo! ¡Vaya! Pero que pasada de giro. Ese giro... Es Axel, sin duda. Mira la mano Lo siento Yo no juego al fútbol Bueno Pues nada las cosas no las ha dicho ¿Cómo son no? Se queda pensativo amar ¿Porque alguien que es chuta así? ¿No quiere jugar al fútbol? Debe tener algún motivo Pero Si no le gusta el fútbol no puede disparar un tiro como ese No voy a pedirle que entre en el equipo tantas veces Como haga falta hasta que diga si Pero mal Nos siguen faltando 4 personas Tenemos que invitar a más gente a unirse al equipo Te estaré una mano Hay que esforzarse en encontrar jugadores Si Bueno 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 Muy bien Este es el primer episodio Ya estoy en casa Hola mamá La cena ya está preparada Así que deja la mochila y ven a la mesa Ay mamá Yo he conocido un chico increíble Tendrías que haberle visto el chuta Si, si, si Tú come Que ya te escucho Hay que ver No hace más que hablar de fútbol eh Mi mamá se llama Sharon 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 Stone Escucha abuelo Ahí está David Evan Muy bien tío Las fotos eh Está muy bien esto tío Este es el juego eh Para saber de Nintendo está muy De Nintendo DS está bastante bien Hoy he conocido a alguien alucinante Se llama H Hacía mucho que no me emocionaba tanto de conocer a una persona El fútbol es una pasada Mas no me voy a ir a entregarme el duro abuelo No dejes de mirarme desde arriba Bueno esa foto En un principio está colgada En un En una cómoda De la habitación de Mark Y dice al día siguiente H Me pregunto en que clase le habrán metido Eh Silvia He oído lo que estaban diciendo los chicos Tenemos a un chico nuevo en clase Como será Eh de verdad Mark El chico nuevo No será Ahí viene alguien corriendo Atención ha venido el chico nuevo Bueno 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 Viene Wintershy Con el chico nuevo Quien será el chico nuevo Escucha A partir de hoy tenemos un nuevo compañero en clase ¿Te importaría presentarte a los demás? ¿Haste? Me llamo Astey Blaze Encantado Uy 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 Un día suspensivo Pasa algo malo ¿Conoceis? Astey que bien estamos en la misma clase Esto es cosa de destino Que rápido haces estos amigos eh Bueno Astey y yo tenemos unos trámites que hacer Así que nos vamos a la sala de profesores A ver A ver si le sentirá gustos ¿Vale? Bueno Pues se queda ahí vallado nomás Ahora sí que tengo que conseguir que juegue con nosotros Si le sigo ahora pues le voy a hablar de cáncer Pero sigue a H6 Vale Pues lo que vamos a hacer chicos es guardar la partida Que llevaremos ya un tempecito Y vamos a dejar por hoy este episodio Este primer episodio Que en serio que de corazón nos haya gustado Este comienzo de la serie Y bueno chicos ya sabéis Si queréis que siga la serie Decídmelo en los comentarios La verdad es que tengo muchas ganas de jugar a este Nasuma Eleven Porque me trae muchos recuerdos Y bueno chicos Vamos a dejar aquí este primer episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en más Ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao